Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, exigió a Ticketmaster el reembolso e indemnización a los miles de fanáticos que compraron sus entradas y no pudieron ingresar al Estadio Azteca. ¡Comenzamos! Ante los problemas por los boletos duplicados en el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, la Profeco anunció que abrirá un micrositio para que las personas afectadas puedan presentar sus quejas formalmente. Lo anterior luego de que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, exigiera a Ticketmaster dar un reembolso y una indemnización a las personas que compraron entradas en los canales oficiales y no pudieron ingresar al Estadio Azteca el pasado 9 y 10 de diciembre. Los consumidores que teniendo boletos comprados a Ticketmaster no pudieron acceder al concierto de Bad Bunny deben recibir un reembolso total más un 20% de indemnización. La empresa está obligada a responder por la afectación. ¡No se vale! Y es que hasta el momento se han contabilizado más de 1,700 boletos duplicados en el show de Benito Ocasio en la capital del país. El viernes 9 se registraron 1,600 y al día siguiente 110. Sin embargo, todavía faltan 200 por revisar, de manera que podrían sumar hasta 2,000 tickets irregulares, comentó Sheffield en entrevista con Radio Fórmula. Ese fue el número aproximado de personas que habían comprado sus boletos y no pudieron ingresar al concierto del intérprete de Johnny Gooney. A través de videos y publicaciones en redes sociales, los miles de fanáticos que esperaban asistir a la presentación del World Hotter Tour se quejaron ante esta infracción a la ley que incluso podría llegar hasta tribunales. Es la primera vez que detectamos una cantidad tan grande de boletos duplicados. Ticketmaster sabía cuál y cómo era el problema. Pese a que la Profeco no ha habilitado ningún micrositio para presentar las quejas, se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores informes al respecto. Por su parte, Ticketmaster ofreció una disculpa a los seguidores del cantante puerto-honriqueño y aseguró que habrá un reembolso. A los fans que hayan adquirido boletos legítimos en canales oficiales y a quienes, conforme el registro electrónico, no haya podido acceder al concierto, se les reembolsará el costo total del boleto, anunció la empresa e indicó que estaría en contacto con la Profeco para esclarecer los hechos. Así, lo que figuraba como un concierto histórico se convirtió en una pesadilla que miles de fanáticos no podrán olvidar. Desde una joven que se volvió viral por narrar su amarga experiencia en el Estadio Azteca en su cumpleaños número 20, hasta diputados de Morena que propusieron que Ticketmaster debiera comparecer ante el Congreso. Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aprovechó la situación para sugerir una iniciativa en la que se busque eliminar los abusos de sobreprecios a la hora de comprar boletos para eventos y conciertos. Evita que los revendedores te digan lo siento, bebé. Ironizó. Durante el show de Bad Bunny el 10 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró detener a 14 presuntos revendedores en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula. Las detenciones ocurrieron en distintas acciones y entre los aprendidos se encontraba un menor de 17 años. Pues ahora sí que Ticketmaster hizo su agosto. Y yo que la creía, una empresa seria. En fin, ya no se puede confiar en nadie en este país. Bueno, amigos, aquí les dejo la información. Ojalá que de verdad cumplan lo que están diciendo. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!